La Televidente 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 Un día más, me Tiene el privilegio De aparecer en pantalla de televisión Pero me molestia positivamente un rato, sí, no No va a ver conmigo, no? Vamos por ver conmigo como hará ve como o si se borra becú me tocó que mi papi o rey se me quedó otra un mamila cambia caray cambia caray da los mails ya está sin sin amita gusta seguro no pc kfc está respaldando su canal 22 pc bright bakery te encorajamos a canal 22 esparo pizza seguro seguro que deba de vista los paro barro restaurant ante abri tal guelda simsa dar un breakfast restable mes costa pierna plat down breakfast mes costa que así de saco mas chameishe dan kieté esturec toda seta sinos panos smile dan kimo sintonia me quedas será e es serie de genesis ah we tiene paso y algún cosa práctico Ahora, vamos a poner la mano. Después de la pausa, no hay tiempo para subir. No hay tiempo para subir. No, no, no hay tiempo para pedir más. Solo me gusta más. Cuando llega, si es cierto un lugar, Esta creó el cajón, para más mucha, ya va a andar aquí y allá, sin comprobarse. El día que voy a hacer, esta va a ser muy doloroso. Ahora, cuando te den prensa de la menopausa, darle una vuelta a ser un doctor femenino. Esto es muy efectivo. Otra cosa, ahora una cosa que pasa de una pareja o de una familia, no venenamos a la generación. Mal comentarios de la dieta, mal comentarios de ellos. Para resulta que hay una familia muy burbada contra otros, ¿sabes? Es una armonía de la familia. Entonces, no venenamos a la generación. Hubo problemas. Román ya fue. ¡Está Román! Román ya fue. ¡Está Román! ¡Corda televidente! ¡Awe no está futuro! ¡Ok! ¡Awe no está futuro! ¡Mañán lo voy a desapuntar! ¡Cu tal persona! ¡Taba está! ¡Y está! ¡Boruman! ¡Si vos traté! ¡Bón! ¡Tratar tur! ¡Tratar tur! ¡Bón! ¡Costa pasa! ¡Costa pasa! ¡Costa pasa! ¡Pasado! ¡Tá pasado! ¡No! 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 a cumplir un primo de una tribu primo de una cumple y bebé egipto orna y bebé egipto no vende que egipcio no día que familia de ya copa y de su terra de un rambo que no pueda soportar más no manda compra comida en egipto que que pasa en egipto el hombre que midianita no vende en egipto habrá promen ministro de egipto hace faraón multimultibillionario y aprovecha comida para él y reconocer humana y atrecer su tata y su humana en egipto y no alanta y a multiplicar en egipto dor de medio de un midianita un primo desviar familia de abraham es entonces no despreciar el hombre del ex casaco y el ex jucotero de brujo así así que Dios te involucra de la familia para más información ya me heo Petrona 593-9392 Teotroviapa, Pérez, Pérez, Víkma, se danque Pérez